Hola, hola, que tal queridos hermanos y amigos, la paz del Señor sea con todos ustedes, bienvenidos sean todos, este es su espacio Fuego Celestial TV y esta vez es para promocionar, para darle calentamiento y que usted se active para Martes Violento Jaina, yo estoy al lado de mi esposa, adelante Chávez. Dios te bendiga y Dios te guarde, pasamos por aquí para invitarte a nuestro magno evento que lleva como tema Martes Violento y también celebrar los 17 años de trayectoria, date cita en aquel lugar que yo sé que será un tiempo poderoso en el nombre de Jesús. Es en el polideportivo de Cana y ahí está en pantalla lo que se aproxima, algo sobrenatural es lo que Dios está a punto de hacer en aquel lugar Chávez. ¿Qué tú sientes Chávez y qué tú sientes para esta actividad? ¿Cómo están los ánimos según tu expectativa? Yo siento que los paralíticos se pondrán de pie en el nombre de Jesús, que los soldos oirán y que los ciegos verán en el nombre de Jesús. A la voz del Señor, eso es lo que esperamos, lo que creemos, es lo que estamos en esa expectativa de parte del Señor. Es malte violento, Jaina y la cosa se pone buena, así que usted no se lo puede, no se lo puede perder. Este, tenemos a nuestro hermano Pastor que viene desde New Jersey, nuestro hermano Pastor Miguel Sánchez desde, desde... Orlando, Florida. Orlando, Florida. Harry Nieves y desde Colombia, nuestro pastor Antonio Duncan Jr., así que usted no se lo puede perder. Y un servidor, si tenemos tiempo, también estaremos soltando una palabra de parte del Señor. Así que lo que se aproxima es poderoso, es poderoso, poderoso a la voz del Señor. Así que, ya lo saben, ya lo saben, corra la voz. Estamos aquí, miren, los polochés que tenemos, Chávez, este lado de los polochés. Este polochés que tenemos nosotros es el polochés promocional, el polochés o el tichet que tenemos, verdad, oficial para el evento. La gente nos está preguntando que si es gratis la actividad. Claro que sí, nosotros nunca hemos hecho un evento cobrando. La actividad es totalmente gratis, pero el que toma un tichet de estos tendrá cierta preferencia al momento de entrar, amén. De hecho, entrarán primero los que tengan estos polochés, cuestan 350 pesos. Y que quieran, los teléfonos pueden estar en pantalla, así que usted no se lo puede perder, Chávez. Dile algo a la gente, Chávez. Tenemos una gran expectativa para esta actividad, así que date cita, no puedes faltar. Gloria al Señor, aleluya. A la voz del Señor, así que ya lo saben, comenzamos, como dice ahí en pantalla, señores. Estamos activos con nuestro Ministerio Fuego Celestial, queridos hermanos. Están súper activos, súper activos. Confraternidad de Patores de Gaina nos están apoyando. La Confraternidad de Patores también de Níguas nos están apoyando. Tenemos un respaldo también a la Confraternidad de Patores de Quitasueños, señores. Esto es un toque de izquierda de lo que se aproxima este martes 21 a las 6.30. Todos los caminos corren hacia el polideportivo de Gaina. Eso está al ladito del Banco Popular. Le menciono al banco para que lleguen fácil a esa cita que tenemos con el padre. Usted no se lo puede perder. Aleluya. Ahí está Miguel Sánchez en pantalla, Chávez. Ahí está Miguel Sánchez en pantalla, el Señor. Un hombre de Dios con una trayectoria muy, muy, muy significativa en cuanto a lo que es el ministerio. Y yo sé que Dios te estará usando de manera sobrenatural. Dile algo a las mujeres, Chávez, las mujeres que están ativándose, las mujeres que están ahí pensándolo todavía, que están ahí. Voy o no voy, voy o no voy. Vaya, vaya, salte los japoneses de la casa, que eso siempre hay. Tú se instigas en aquel lugar y yo sé que será un tiempo poderoso para ustedes. Aleluya. Y me corresponde decirle a los hombres que están ahí, que no, que estoy a ver, porque no, no, no. Vamos arriba, mi gente, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Este es el tiempo que Dios creó. Este es el tiempo que Dios ha escogido para estar, yo le decía yo, en la presencia del Señor. Jaina se prende en candela, es Marte violento. Este Marte 21 a las 6.30 de la tarde. Alabado ser, no con el Señor. Así que vamos a creer lo que decía mi esposa al principio, que milagro va a ocurrir, señales va a ocurrir. Cosas sobrenaturales, Dios va a hacer en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Vamos arriba con esto, amén. Así que, bueno, ya nos vamos a despedir entonces, chavos, ¿no? Sí, sí, amén. ¿Qué te parece? ¡Qué locura! Ahora tú y yo en esta transmisión que quiero estar hasta una hora más porque está al lado de mi esposa, hermano. Aquí no hay presión, nada. Aquí no hay presión. ¿Cuánto sienten a Dios? Si lo siente al lado, así que ya lo saben, mi gente. Ya lo saben. Dios me lo bendiga a todos. Vamos a hablarlo hasta aquí entonces. Amén. Corra este video, compártalo. Deje su comentario. Deje su comentario, comparte este video. Y dígale a la gente suya que coja para allá. Temprano, llegue temprano, hermano. Nosotros te vamos a rotar este martes 21, el próximo martes ya. Ya no hay más día. El martes que viene. El martes que viene. Este mismo martes. Marte violento. Caera. Dios la bendiga. Y de nuevo. Hola. ¡Gracias!